River se entrenó aquí en el predio de Seiza y los jugadores que fueron titulares en Tucumán realizaron trabajos físicos. El resto del plantel hizo trabajos con pelota. Luego de finalizado el ensayo, hablaron con nosotros el Pity Martínez y Jorge Moreira. Escuchalos. Estoy contento porque no pensábamos estar en esta instancia que arrancó el semestre y hoy nos toca estar acá y le daremos pelea hasta el final. Estamos a un punto, la verdad que también dependemos de que el rival pierda algunos puntos, pero si nosotros seguimos haciendo las cosas bien creo que podemos llegar hasta el final con chances. Para luchar y nos tuvimos que poner en ese rol y creo que lo hicimos, lo hicimos bien. Y bueno, el otro día por ahí fue más distinto. Creo que volvimos a nuestro juego, a lo que nos pide el técnico. Y creo que jugando así se van a dar mal las victorias. Sí, por ahí son partidos que se abren rápidamente. Creo que nosotros a la hora de salir a jugar los partidos somos muy contundentes en ir a buscar resultados. Y bueno, sí, la verdad que el técnico lo vive con una euforia bastante particular a los partidos. Y bueno, lo que por ahí estamos por ese lado lo sufrimos un poco más, pero bueno, tratamos de escuchar lo que dice. Y bueno, nada, tranquilo. Sí, sí, un partido especial en todo sentido. Es un clásico y bueno, los clásicos se ganan. Y iremos a eso, a la cancha de San Lorenzo, como lo hicimos en todo el lado de visitantes, que gracias a Dios nos ha ido bien. Y nada, seguiremos con ese papel, ese rol de ir a buscar los partidos en todo momento. Sí, se sufre siempre cuando falta un compañero. Venga jugando o no, creo que para nosotros son todos importantes. Como dije yo, acá en River por lo menos no te puede relajar, porque el que está afuera está mejor, igual condiciones que vos. Entonces hay que tratar de estar siempre. No le va a tocar a Lucas y a Jorge el fin de semana, pero bueno, creo que los que jueguen lo van a hacer de buena manera. Como dije antes, creo que nosotros jugando de esta manera vamos a ganar más partidos que los vamos a perder. Ellos jugarán su partido y bueno, veremos buenos resultados. Piti, ¿les conviene a ustedes jugar ya sabiendo, no, antes de Boca, para meter presión más que nada, o quizás les conviene jugar después ya sabiendo el resultado? No, creo que hace mucho ellos vienen jugando antes, creo. Y bueno, va a ser una buena oportunidad para, bueno, para, si nos da un buen resultado, estar adelante por unos momentos, aunque sea. Y bueno, nada, creo que nosotros vamos a la cancha de San Lorenzo a buscar eso, a tratar de quedar punteros. Nada, no, la verdad que no, mi representante no me ha comentado nada, así que, nada, estoy en River, tengo contrato hasta el 2020 y bueno, estaremos acá hasta que el técnico decía. Sí, sí, siempre se disfruta acá, la verdad que el día a día, obvio con los triunfos siempre se hace todo más fluido, pero bueno, estamos en una etapa que todo equipo quiere estar y bueno, nosotros tenemos el privilegio de estar y bueno, y tratar de esperar hasta el final nos hace más fuerte. No sé, yo estaría puntero, creo que si yo estaría puntero, estaría tranquilo, disfrutando del momento. Me toca estar en River, estamos a un punto y bueno, el domingo iremos a la cancha de San Lorenzo a buscar la punta. Sí, falta mucho, la verdad que el fútbol argentino cuesta, entonces acá no te puedes relajar con ningún equipo, nos pasó a nosotros con varios equipos que perdimos puntos y bueno, creo que por ahí, ahora lo lamentamos, pero estamos a un punto y estamos muy cerca. Sí, creo que por ahí la continuidad de los partidos te lleva a eso, todo tranquilo, a pensar, a saber que tenés 90 minutos para jugar el partido y no 20 o 30, entonces creo que es más amplio el margen de error o para jugar, así que creo que en eso estoy mucho mejor. ¿Te sentís con más confianza? Sí, obvio, obvio, el jugador siempre quiere jugar y estar entre los 11 siempre, entonces al jugar te da más tranquilidad y más los buenos resultados en los futbolísticos y en los personales, así que la verdad que estoy muy contento. Además, la gente te lo reconoce, ¿no? Sí, obvio, la verdad que estoy feliz por el momento que estoy pasando, esperemos coronarlo de la mejor manera. El partido pendiente que teníamos con Tucumán era un partido difícil, por suerte pudimos ganar ampliamente mejor, jugamos un fútbol bastante bien, así que hoy en día estamos a un punto del puntero, el semestre arrancamos a 11 puntos del puntero, así que hoy en día estamos a uno, faltando cuatro fechas, así que vamos a pelearlo hasta el último. Todos los partidos que jugamos de visitante lo ganamos todos, por ahí de lo que algunos partidos teníamos que haber ganado, no se pudo, así que bueno, quedan cuatro fechas, así que las cuatro fechas vamos a salir a enfrentar con muchas ganas, que tenemos la chance de quedarnos con el torneo también. Sí, la verdad que sí, va a ser un partido muy importante para nosotros, jugamos con un rival que juega bastante bien al fútbol, que está también ahí en el lote de los cinco de arriba, así que va a ser un partido muy complicado para nosotros, por ahí me quedo con la gana de jugar ese partido, pero bueno, tengo que cumplir el partido de suspensión también. Sabíamos que el partido iba a ser complicado, ellos jugaban bastante bien de local también, así que de entrada pudimos marcar el primer gol y eso nos hizo jugar bastante tranquilos, y la verdad que no me esperaba tampoco yo ese gol, así que contento por eso, por el equipo además, y estamos en la lucha todavía. Bien, muchísimas cosas, el fútbol acá se juega de otra manera, tiene un ritmo diferente al que yo venía acostumbrado de jugar en Paraguay, en River se me abrió las puertas de venir acá, así que con el entrenador he aprendido muchísimas cosas, encontré un grupo bastante sano, con los objetivos claros, así que estamos por ese camino, a uno, a un defensor le gusta también marcar goles, por ahí yo venía buscando varios partidos, el primer gol se me dio en la copa, hoy en día el otro partido se me dio en el torneo local, así que muy contento, a uno le pone contento eso, de trabajar y de tener más confianza de día a día, de mejorar y tratar de ayudar siempre al equipo. Sabía que venía para cubrir un puesto que era de Gaby, que ganaba todo con el club, estuvo muchos años, era un referente también, por ahí él se fue, me quedó a mí la responsabilidad de cubrir esos puestos, me puso objetivos y la verdad que hoy en día lo estoy haciendo bastante bien, con la entrega en cada partido, me estoy ganando la confianza del entrenador, de mis compañeros, así que eso me pone muy contento. La confianza, sobre todo la confianza, la regularidad que estamos teniendo desde que empezó el torneo, así que eso nos ayudaba a estar en la posición donde estamos ahora, el objetivo era clasificar en los octavos de final de la copa, así que lo hicimos rápidamente, después nos empujamos al torneo local y hoy por hoy estamos ahí a un punto del puntero y vamos a pelear hasta el último. Jorge, los últimos tres partidos River terminó con la valla invicta, ¿crees que eso es de mitad de cancha para atrás porque se hizo más sólida la defensa? Sí, la verdad que sí, nuestro objetivo era de terminar cada partido en arco en cero, ayudarlo a nuestro arquero también, nosotros veníamos trabajando siempre en eso, con la defensa ahí atrás, de estar siempre concentrado y eso nos ayuda también bastante en lo anímico, ya que no recibimos goles en contra, eso nos ayuda a trabajar día a día mejor más. River se hace más fuerte de visitante que de local, teniendo en cuenta que ya llevan diez partidos sin perder de local, de visitante, perdón. Sí, eso nos ayuda muchísimo, sabemos que el semestre pasado no veníamos ganando muchos partidos de visitante, por la irregularidad que tuvimos anteriormente, pero este semestre sí ajustamos algunas cosas para poder ganar y así estamos, estamos trabajando de buena manera y gracias a eso estamos ganando todos los partidos de visitante. ¡Gracias!